No sé cuánto tiempo pueda soportar Bajo la tormenta de verte llegar Pasó el día buscándote en memorias que se van Y las noches del frío de ansiedad y soledad Cada paso es un boleto a olvidar Cada caricia muere sola sin luchar No me quedan fuerzas para alzarme a caminar Solo vivo por poder verte una vez más Y verte despertar Y volar Y nunca aterrizar Verte una vez más Una promesa que se vuelve de cristal Sobre la mesa tienes toda la verdad Y en la misma historia que se cuenta sin contar Se dibuja el borde de un camino incierto Aunque dan restos de las fibras de mi voz En un cuarto lleno del resto de los dos Y es tan difícil confrontar la situación Pues solo vivo por poder Verte una vez más Y verte despertar Y verte despertar Y volar Y nunca aterrizar Verte una vez más Y verte una vez más Y verte una vez más Y verte despertar Y verte despertar Verte una vez más ¡Gracias!